Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Albert y podéis encontrarme en la tienda de BikingPoint Girona. En este vídeo os voy a presentar una de las bicicletas nuevas de la gana 2020 de Giant, en concreto la Giant Rebel Advance 2, como veis, bicicleta de gravel. En un momento empezamos con la explicación del vídeo. Pues empezamos con la explicación de la Giant Rebel Advance 2, es la bicicleta de gravel. Empezamos explicando un poco el concepto de gravel para que todos un poco lo entendamos y contextualizamos. La bicicleta de gravel no es más que una bicicleta estilo carretera, entre comillas, con neumáticos más anchos. ¿Para qué la utilizamos este tipo de bicicleta? Pues para rodar en pistas anchas, en pistas de grava, pistas de tierra, incluso en barro, o con una, digamos, una maniobrabilidad similar a la bicicleta de carretera o incluso superior. Este tipo de bicicletas, a diferencia de las de montaña, es que son totalmente rígidas. Vienen con horquilla rígida y, lógicamente, la parte trasera también es rígida y con neumáticos más estrechos. Estas las convierten en bicicletas mucho más ágiles y mucho más rápidas. Eso sí, en sitios más complicados es menos, digamos, cómoda o bastante menos cómoda. Empezamos con la explicación de la Rebel Advance 2. Antes que nada, ¿qué es una bicicleta de gravel? Por fuera, como veis, se parece a una bicicleta de carretera. Y aquí viene con el manillar curvado, sin horquilla ni amortiguador trasero. Pero es bastante diferente una bicicleta de carretera. Aquí vamos a ver una bicicleta con horquilla rígida, con parte trasera también rígida, con neumáticos bastante anchos. Estamos hablando de neumáticos de 38, 35, 40, similares a Cicocloss. Con el manillar curvado de carretera, pero esta bicicleta nos sirve para muchísimo más que solo ir en carretera. Esta bicicleta nos permite descubrir todo un mundo de caminos y posibilidades. Por ejemplo, imaginaros, vamos por una carretera y vemos un camino de tierra bastante liso con grava. Pues con una bicicleta de carretera nunca vamos a adentrarnos en ella, pero con esta bicicleta nos lo está pidiendo a gritos. La bicicleta de gravel se ha construido, se ha diseñado o se ha pensado para poder rodar en pistas bastante llanas, de arena, de tierra dura y rodar muy rápido sobre ellas. Similar a una bicicleta de carretera, similar a una bicicleta de montaña, pero en ningún caso está en los dos extremos. Si tenemos una bicicleta muy polivalente. Eso sí, no penséis que con este tipo de bicicleta podemos hacer cualquier tipo de ruta por montaña o por pistas de tierra. Ya que si nos adentramos en piedras, raíces, sitios muy rotos, pues vamos a quedar muy, muy limitados. Ya que una, no tiene ni urquilla ni amortiguador y dos, los neumáticos son bastante más finitos. Y con ello tenemos menos presión de aire y tenemos menos confort en la bicicleta. Bicicleta de gravel pensada para caminos de tierra, caminos de arena, ancho, con buen estado, incluso podemos hacer carretera con ella, pero nunca pistas o trialeras o este estilo de rutas. Una vez elaborado este concepto, empezamos con la explicación técnica de la bicicleta, cómo está construido, qué tipo de materiales, qué grupo, etc. Vamos a ello. Aquí tenéis una vista general de la bicicleta. Encontramos un cuadro totalmente en carbono. Tanto toda esta parte de aquí es en carbono, incluso la horquilla delantera es en carbono. Puntos a destacar de la bicicleta. La geometría que está construida esta bicicleta, pues ya veis que es de estilo bastante compacto y bastante cómodo. Con una pipa de dirección bastante alta para ofrecer comodidad a la bicicleta. El reach, que es la cota del centro de pedalera en línea recta hacia arriba hasta el centro de la dirección, pues es un poquito más corto de lo normal. Y el stack, que sería la vertical desde el centro de pedalera hasta la altura de la pipa de potencia, esta cota de aquí, pues es un poquito más alta. Con ello conseguimos una bicicleta mucho más cómoda, en la posición más cómoda para rodar y hacer muchos, muchos kilómetros. Destacar todo el cableado interno de la bicicleta. Pedalier, press fit. Sobre todo se puede montar a dos platos o un solo plato. Viene con unos tirantes y unas vainas con un paso de rueda excepcional, ya que se puede montar hasta neumáticos de 45. Y sobre todo, ¿veis esta parte de aquí? Aquí nos permite mucho paso de rueda, por si encontramos barros, piedras, etc. Algunas de las tecnologías que lleva la Giant Revolts, pues sería la tija de fuse. Es una tija totalmente en carbono, plana por la parte trasera, que permite, pues como está construida, incluso con los tirantes más abajo, permite una pequeña flexión hacia atrás. Hasta unos 20 milímetros, que son unos 2 centímetros, de flexión hacia atrás. Ya veis, haciendo un poco de fuerza, ya veis que flexa un poquito. Esto le da muchísima comodidad, sobre todo en impactos en la parte trasera o la rueda trasera. Esto ya existía en otras bicicletas Giant, pero este año, perdón, el año pasado ya se implementó el nuevo manillar similar a la tecnología de fuse, con una parte central plana, esto lo vais a ver ahora en un momento, que permite una pequeña flexión del manillar para convertirlo muchísimo más cómoda. Sobre cotas, esta es una bicicleta de gravel, es muy similar a la de ciclo gross. Estéticamente puede parecerlo, pero realmente no lo es. En cuanto a ángulos de dirección y de tubo de sillín, pues el ángulo de dirección, normalmente, en bicicletas de gravel, es un poquito más lanzado, permitiendo mejoras en los descensos, ya que la rueda está un poquito más lejos, un poco menos reactiva a la bicicleta y, sobre todo, unas vainas más largas. Esto hace que el conjunto de la bicicleta sea 1 o 2 centímetros más larga por talla, más o menos en líneas generales y es una bicicleta mucho más dócil de conducir. Algunos detalles que podemos encontrar en la rébol, pues es el protector inferior del tubo diagonal y es una goma que está pegada al cuadro. Esto, si nos dan piedras o arena o lo que sea, pues protege el cuadro. También viene con un protector para la cadena, ya que vamos a encontrar sitios bacheados o no de buen firme y la cadena va a saltar. Esto nos permite que no demos golpes en la vaina y no rayemos el cuadro y escuchemos el ruido de la cadena picando en el cuadro. Ya veis que ya viene incorporado en el cuadro. También viene el soporte específico para portabultos o portaequipajes o incluso para las sillas de bebés. Aquí viene con unos pequeños soportes específicos para poder poner el portabultos o lo que haga falta. Más detalles. Podemos poner hasta tres portabitones en la bicicleta. Uno vertical, uno en diagonal y otro por esta parte de aquí que tiene los agujeros y podemos poner incluso el tercer portabitón. Esto es pensado para hacer rutas muy largas o incluso con alforjas y poder llevar agua suficiente. Aquí podéis apreciar lo que os decía del manillar con tecnología de FUSHE. Ves esta parte de aquí redonda y después entra hacia arriba. Esta pequeña flexión del manillar, de este pequeño rebajo, pues permite una pequeña flexión arriba y abajo, más que nada abajo, cuando recibimos impactos en la rueda delantera. Y eso pues le da un plus de comodidad. Y aquí podemos ver en detalle la parte trasera del cuadro con la tija de FUSHE. Ya veis que es totalmente plana por esta parte, pone incluso el logo de FUSHE aquí detrás. Y esto permite la pequeña flexión de hasta 20 milímetros hacia atrás, pues ganando comodidad en la bicicleta y en la conducción. Pasamos a la lista de componentes de la bicicleta. Transmisión completa en 105, excepto una excepción que vais a ver ahora. Viene con manetas 105, hidráulicas, ya con frenos hidráulicos y cambios de 11 velocidades. Los de siempre, pues palanca, cambiar piñones, subir piñones y freno. Subir platos, bajar plato y freno. Sencillo. Discos de freno hidráulicos con 160 de recorrido en la parte delantera y 140 en la parte trasera. Suficiente para este tipo de bicicletas. La transmisión. En la transmisión encontramos prácticamente todo 105, excepto las bielas. Estas bielas son unas Praxis Works modelo Alba, con plato de 48 dientes en la parte, digamos, plato grande y 32 dientes en la parte interior. ¿Por qué monta bielas Praxis en los 105? Pues porque este tipo de bielas lleva un BCD distinto y permite montar platos más pequeños en la parte delantera o en el plato pequeño. Esto, en las bielas 105 actuales, pues no se puede montar plato más pequeño de 34. Por eso se ha optado por las Praxis Works. Desviador delantero 105, desviador trasero 105 y cassette, aquí vamos a encontrar un cassette de 11-34 con 11 coronas. Con un desarrollo pues 32-34 podemos afrontar prácticamente muchas pistas, muchas subidas de pista. Lógicamente ya veis que el desarrollo es más limitado que el de montaña y mucho más largo que el de carretera. Ya veis que encontramos un punto intermedio en este tipo de bicicleta. Para ir finalizando el vídeo, ruedas y neumáticos. En este caso monta unas ruedas Giant SX-2, ruedas de montaje normales, duraderas, rígidas, sin ningún problema. Y sobre todo en aros tubeless ready. El neumático es un Giant Crosscut, ya veis Crosscut AT1 con un perfil de 38 milímetros. Y esto nos permite pues un neumático bastante cómodo para este tipo de bicicletas. Recordad que se pueden montar neumáticos de hasta 45, o sea 45 milímetros, 7 milímetros más que el neumático que veis montado aquí. Destacar que es la versión tubeless y esto permite ir sin cámara y tener todos los beneficios de rodar sin cámara. Menos pinchazos, mejor tracción, mejor rodaje de la rueda, más comodidad, etc. ¿Cómo suena la rueda? Siempre tenéis curiosidad, así os lo voy a enseñar. Ya veis que es bastante sutil y no suena mucho, no suena tanto como otras marcas. Para ir frenizando el vídeo, componentes, manillar, lógicamente Giant, potencia Giant, tija de Fuse Giant en carbono. Y Sillin, el Contact Central, que es una versión pues bastante cómoda, bastante ancho en la parte trasera, también de Giant. Peso y precio de la bicicleta. Esta bicicleta la acabo de pesar hace un momento, antes de subirla en el expositor y pesaba 9,400 kilos en talla ML sin pedales. Ya veis que es un peso bastante asequible con los componentes que lleva, neumáticos, ruedas, etc. Una bicicleta de gravel siempre va a rondar los 9 kilos tranquilamente. Y el precio de la Revol Advance 2, pues lo tenemos a un precio de venda público de 2.199 euros. Bicicleta totalmente en carbono, horquilla de carbono, ruedas tubeless y grupo 105 hidráulico. Ya veis que estamos con un precio muy, muy bueno. Si queréis vuestra Revol Advance 2 podéis acercaros a cualquiera de nuestras tiendas, BikingPoint y la podéis ver en directo, tocar, subiros, lo que queráis. Y si queréis más información, recordad bikingpoint.es Como siempre, si os ha gustado el vídeo, espero que le deis al like. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, hostia, esto de gravel me gusta o no me gusta, etc. Lo podéis dejar en la parte de abajo de comentarios. Y como siempre, lo más importante, suscribiros al canal. Le dais abajo en el botoncito que hay por aquí debajo y a la campanilla para recibir notificaciones de cuando colgamos nuevos vídeos. Muchas gracias y hasta próximos vídeos.